Bueno, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no creéis? Os pido perdón porque estos vídeos deberían llevar subidos ya semanas, ya sabéis que entre problemas de salud y otro tipo de cosas, pues, bueno, es lo que hay, cosas de la vida, pues no están subidos, pero os voy a dejar, pues bueno, básicamente los análisis de los últimos personajes que han estado saliendo, sobre todo en esta Season 5, que ya sabéis que es una Season muy, pero que muy especial, muy importante, dado que ha traído personajazos, y precisamente por el hecho de ser personajazos, quiero que tengamos los análisis de los mismos aquí en el canal. Así que ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, no tenéis nada más que hacer que suscribiros, aquí vais a tener el análisis de este personaje, de la Reina de las Brujas, uno de los personajes más importantes de Black Clover Mobile, por la salida de Blackasta, ya sabéis que Blackasta apareció hace un tiempo, tenéis también su análisis en el canal, y que este personaje completa básicamente lo que son las mecánicas de Blackasta, un personaje defender rojo, y este personaje lo que hace es boostear a los personajes defenders y a los personajes rojos en su totalidad, o sea, es una barbaridad, evidentemente Blackasta es el que más va a sacar su potencial, debido también a su antimagia, y es que está hecha totalmente para él. Y ojo, que me gusta, ya sabéis por qué, a mí me suele gustar que este tipo de juegos, que este tipo de... Sí, básicamente que este tipo de juegos, que los personajes de los juegos de anime tengan también algo de lore friendly dentro de los mismos, ¿no? Y en particular, en este caso, así es. Lo primero, pues bueno, decir que el personaje es espectacular, está súper súper chula, la animación de entrada es increíble, y espero que lo hayáis sacado, que la hayáis sacado, mejor dicho, todos y todas. Ya lo dije en su momento, si no tenéis a Blackasta, este personaje es totalmente... esquipeable, pero evidentemente Blackasta es un personaje que vais a tener que sacar eventualmente, con lo cual tenerla, pues bueno, ya os digo yo que no es para nada una mala idea. Como siempre, vamos a empezar hablando de sus skills, luego hablaremos de su carta, de lo que bustea su carta y todo lo demás, pero empezamos como siempre con sus skills. Tiramos una habilidad que hace daño a un enemigo, y le infligimos bleed, que es decir, sangrado, ya sabéis cómo funciona el bleed, como estáis viendo por aquí. Recibe un 5% de la vida máxima al principio del turno, esto solo se puede stackear una vez, al contrario que el burn, al contrario que la electricidad y este tipo de cosas, ya lo sabéis. Pero básicamente bleed durante dos turnos, cosa que también nos va a venir increíblemente bien, porque hace combo con su carta. Aparte de eso, le va a dar a un aliado defender un 15% de su vida máxima como HP Recovery. Aquí ya vemos una de las cosas importantes de este personaje, y una de las razones por las que la buildearemos de la forma en la que lo vamos a hacer, y es que básicamente va a estar ayudándonos en función de su vida máxima. No hay que olvidar que este personaje es healer, sí, lo que hace es también bajar la vida de nuestros personajes defender, en particular de ese blackasta, pero no hay que olvidar que también es capaz de hacer que se cure muchísimo, con lo cual el personaje tiene un equilibrio bastante bueno, de hecho diría que cura demasiado para lo que me gustaría que se quede ese blackasta, porque básicamente con la ultimate, que es lo importante como veremos un poquito más adelante, nos va a dar robo de vida, y eso en algunas situaciones es contraproducente. Pero bueno, en cualquier caso es súper súper bueno. Con la skill 2, como estaríamos viendo por aquí, le daríamos daño a todos los aliados, y tendríamos un 50% de meter Poison, Bleed y Burn en todos esos enemigos durante dos turnos. Es un 50%, no se puede aumentar subiendo el nivel de la habilidad, con lo cual no es una habilidad que debamos subir, y aparte de eso reduciríamos el HP Recovery de esos enemigos, bueno, en el enemigo que estemos golpeando, que esto es simplemente target, esto es solo un enemigo que estemos golpeando, no como lo demás, que se lo puede aplicar a todos los enemigos, en un level 4, que lo que hace es básicamente reducir la curación en un 50%. Esto es súper fuerte, evidentemente tenemos personajes en el equipo como Blackasta que son capaces de ignorar completamente, o hacer que evidentemente los enemigos no puedan curarse directamente, pero aún así, pues está bastante bien. Y finalmente, bueno, por cierto, esto es la habilidad de la carta, ¿no? Como tengo la carta equipada, pues le estamos dando este efecto. Si no tenemos la carta, no se le estaríamos dando, pero bueno, también es una habilidad interesante. Y finalmente la Ultimate, lo que hace este personaje, pues básicamente lo que es. Hace año todos los enemigos, inflige Bleed a un enemigo, haciendo que reciba daño continuo durante tres turnos, y le va a dar a todos los aliados un 50% de Lifesteal durante dos turnos. Esto es lo que os mencionaba, que no me termina de gustar para Blackasta, porque lo que va a hacer con esta última habilidad, con esta última parte de la Ultimate, es poner a Blackasta al 30%. Como estáis viendo por aquí, pone la vida de uno de los aliados con la defensa más alta al 30% de su vida máxima, como mencionaba Blackasta, evidentemente va a ser el personaje con mayor defensa de nuestro equipo, y va a activar su antimagia. Pero al dar de Lifesteal, cuando luego golpeemos con la Ultimate de Blackasta, pues, bueno, se va a curar, ¿no? Y esto, evidentemente, es contraproducente en algunos casos. En otros, pues evidentemente nos puede venir bien, ¿no? Pero bueno, al final, en la mayoría de las ocasiones, yo que sé, tiremos la E, tiremos, bueno, la E, ya sabéis, la habilidad 2, tiremos la ulti, pues en la mayoría de las ocasiones Blackasta va a ser capaz de one-shotear a cualquier cosa a la que nos estemos enfrentando, pero en cualquier caso, pues bueno, tiene sus puntos negativos, ¿no? Como estaríamos viendo por aquí, metería el Bleed y todo lo demás, y el Lifesteal. Y finalmente, el ataque combinado, que lo que estaría haciendo es curar. Le da al aliado al que estemos vinculados, una curación equivalente al 60% de la vida máxima. De nuevo, aquí, como en la habilidad número 1, como en el básico, vamos a estar curando a nuestros aliados en función de la vida máxima. Y por ello, como os mencionaba, es como la equiparemos. En cuanto a las habilidades, mi recomendación es que no las subáis, no merece la pena para nada. El personaje hace exactamente lo mismo sin habilidades subidas que con habilidades subidas, porque al final, el Bleed y este tipo de cosas lo que hacen es... Bueno, técnicamente, el Burn sí que nos vendría bien tener más ataque y más ataque mágico, con lo cual, pues bueno... No, no, es que no, es que no, no, no merece la pena. De verdad, no, 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 para nada. Es que no, no merece la pena. Todo este daño que vamos a estar aplicando es daño pasivo, no va a mejorarnos para nada el hecho de que subamos sus habilidades y lo que es lo importante lo va a hacer independientemente de que subáis sus habilidades o no. Y finalmente, ya os digo que su escalado, como estáis viendo por aquí, solo es con estadísticas de escala más con ataque mágico, escala más con ataque físico, que va a hacer que peguemos un poquito más con las habilidades y no es el objetivo principal de este personaje. Así que, ya os digo yo, que no lo haría. Por otro lado, la pasiva, la pasiva principal, si todos los aliados tienen el atributo Power, ¿esta es la pasiva principal? Correcto, la pasiva principal, la que desbloqueamos con LR. Si todos los aliados tienen el atributo Power, que es el atributo rojo, vamos a darle Crimson Blood a los aliados Defender, que qué es lo que hace? Si la vida de estos aliados baja del 30%, le va a dar inmortalidad durante un turno. De nuevo, esto es lo importante del personaje. Si llevamos todos los personajes del atributo rojo, que lo vamos a llevar en un equipo seguramente de Juno, de Charm y de Halloween, de Blackasta y también de este personaje, pues lo que haríamos sería tirar la Ultimate, bajar a Blackasta al 30%, pero aparte, también le estaríamos dando la inmortalidad, lo cual haría que nuestro Blackasta esté totalmente sano durante al menos un turno y que podamos aprovechar al máximo su antimagia. Y finalmente, la pasiva de los dupes, como estáis viendo por aquí, al principio del turno, le da a todos los aliados un 10% de su vida máxima como HP Recovery por cada instancia de daño continuo en los enemigos. Esto qué es lo que hace? Pues nos va a estar curando. Como os mencionaba, el personaje es Healer y a pesar de que con sus habilidades lo que más vayamos a hacer va a ser daño y otro tipo de efectos, pues como estamos viendo por aquí, también estaríamos curando con su pasiva. Esta sería la de los dupes y aparte, si tenemos la de 5 dupes, lo que haría sería incrementar el efecto del Lifesteal aplicado con la Special Skill, con la Ultimate, en un 100%. Nos pasaríamos de un 50% a un 100%. Personalmente, el tema de los dupes, el segundo está bien, curándose un poquito más siempre va a venir bien, pero tampoco es algo que sea imprescindible. No creo que sea un personaje muy dupe dependiente, así como sí que lo es lo que sería su carta. La verdad, su carta sí que es bastante dupe dependiente. Nos pasamos con el equipamiento. Este es el equipamiento óptimo que vamos a llevar en la Reina de las Brujas. Como os mencionaba, subir su ataque, subir su ataque mágico, nos va a ayudar, evidentemente haríamos más daño, pero no es lo que vamos buscando con el personaje, sino que lo que vamos buscando es que sobreviva lo máximo posible y en algunos casos que sea capaz de curar más. En el caso de sobrevivir, simplemente, pues los equipamientos de defensa, vida y velocidad son los más importantes. No es para nada descabellado el hecho de llevar a este personaje con 4 de velocidad y 2 de defensa o 4 de velocidad o 2 de vida, pero este sería el equipamiento que más va a aprovechar todas sus mecánicas. Vamos a poner defensa para simplemente tanquear más, vamos a poner vida para curar más y vamos a poner velocidad para llegar antes a los turnos y poder aprovechar más sus mecánicas. Como os mencionaba, yo creo que esta es la forma más óptima de equiparla. En este caso estaríamos llevando, pues como estáis viendo por aquí, 4 piezas de vida, 4 piezas de las horizontales para así bustear al máximo su curación y finalmente, pues 3 piezas de estas cuadradas para completar los sets. Finalmente, una pieza más horizontal para, pues bueno, bustear aún más la curación que es capaz de hacer este personaje. En cuanto a substats, más de lo mismo. Estadísticas, defensivas, ya sea defensa, ya sea vida, ya sea damage res, que siempre viene bien para los talentos que veremos un poquito más adelante, que ya sabéis que se han puesto bastante de moda teniendo en cuenta que hay bastantes personajes que stunean en el metagame. Así que este sería el equipamiento, no tiene ningún tipo de pérdida, es bastante sencillito, bastante parecido al que sería el equipamiento de Charmy, aunque Charmy también la puedes llevar con algo de ataque mágico, porque también cura con el ataque mágico, pero en general, bastante parecido, ¿no? Ya os digo, substats, estadísticas como el damage res, estadísticas como la defensa, sobre todo defensa porcentual, vida porcentual, etc. serían las que más aprovecharíamos. Por otro lado, nos pasaríamos con las cartas, siendo evidentemente su carta la más importante, teniendo en cuenta lo que estamos viendo por aquí. Cuando somos golpeados por un enemigo que tenga bleed aplicado, que esto es algo que vamos a aplicar con la ulti, esto es algo que vamos a aplicar con la habilidad 2, es algo que vamos a aplicar con el básico, hay un 40% de posibilidades de incrementar la defensa de nuestros aliados en un 70%. Si somos capaces de bustear esto al tope, tendremos un 100% de posibilidades de incrementar nuestra defensa, si no recuerdo mal, que esto es algo que voy a mirar muy rápido en la database, en un 100%. Y me diréis, Cacessin, ¿para qué te hace falta mirar la database si lo tienes aquí delante? Bueno, para no liarme con tema de sumas y cosas por el estilo, no, correcto. Hasta un 100% de posibilidades de incrementar la defensa en un 85%. Como os mencionaba, el personaje no es dupe dependiente, su carta sí es bastante dupe dependiente. Esto es lo que realmente bustea también más, aún más, porque ya lo hace bastante, habla casta. En el caso de que no queramos, de que no podamos llevar esta carta, pues simplemente lo típico de siempre, ¿qué es lo que queremos de este personaje? Que aguante, que esté en el campo, que moleste y ya está. Que sea una mole a la cual si le quieres pegar, te cueste, pues bueno, unos cuantos ataques bajártela. Entonces podríamos poner el colgante de la luna, que siempre viene bien, incrementando la defensa, incrementando la HP recovery, que siempre viene bien. Y finalmente, esto que estamos viendo por aquí, la carta del librito, el journal del aventurero, el diario del aventurero, creo que se llama en inglés, que aumenta nuestra vida máxima hasta en un 20%. En el caso de que la tengamos al tope, pues estaríamos curando muchísimo más con este personaje. Ya sabéis que últimamente han salido algunos personajes que sus mecánicas pues tienen que ver con la vida. Salió en su día Charmy de verano, que ya salió hace bastante tiempo, pero por ejemplo, la Charlotte de la Season 5, que si puedo subir eso a análisis también, que ya va tocando. Y este personaje, pues escalan con vida, con lo cual, esta carta os puede venir también bastante bien. Finalmente, pues yo que sé, cosas como que tengáis menos oportunidades de que sea silenciado, sobre todo cosas defensivas. Y es que no hay más, no hay que darle mucha más importancia a este personaje, porque es que realmente no la tiene. Lo que hace, lo hace muy pero que muy bien y ya estaría. Esas dos cartas creo que serían las más importantes. Finalmente, nos pasamos con los talentos. Los talentos de ataque los podéis ignorar completamente. Yo por lo menos no los he subido. No creo que merezca la pena gastar recursos de ataque en un personaje como este. No es lo que vamos buscando del personaje. Sin embargo, nos pasamos con los talentos defensivos que como siempre son interesantes. Este talento que lo que hace es que si estamos por debajo del 35% de vida nos va a dar de buffing mewinti durante un turno. Imagino que esto es algo que no he podido comprobar aún o que no lo he comprobado que si por lo que sea bajamos del 35% y nos da ese turno de buffing mewinti si por lo que sea luego nos curamos y volvemos a bajar del 35% pues nos volvería a dar ese buffo de buffing mewinti que Sam bien viene para los enfrentamientos como contra personajes que sean capaces de stunear y cositas por el estilo. Aparte nos pondríamos defensa creo que serían los talentos más importantes a pesar de que como estáis viendo por aquí pues tendríamos un poquito de max HP de un 5% pero personalmente no creo que merezca la pena ponerte la vida para curar ese poquito más a cambio de pues bueno estos talentos que tan buenos son. Y finalmente en cuanto a los talentos de support ya sabéis que yo era bastante fan de este talento que estáis viendo por aquí pero la verdad es que recientemente este tipo de talentos se han visto bastante potenciados por lo que se estaba mencionando y es que pues tener buffing mewinti es súper fuerte. Ganamos de buffing mewinti durante un turno al resistir damage por eso tan importante ese damage rest en sub stats y cosas por el estilo y aparte pues nos estaríamos curando un 5% más con este personaje en el caso de que el personaje fuese DPS pues podríamos simplemente meterle más acuración y más penetración que también vienen bien pero bueno en este personaje en particular creo que el HP recovery sería lo más interesante. Y esta es la reina de las brujas un personaje realmente espectacular con habilidades súper chulas que precisamente como os mencionaba pues están hechas para un único personaje no lo neguemos están hechas única y exclusivamente para Blackasta pero aún así pues bueno yo que sé si no tienes a Blackasta algún día lo tendrás que tener y merece la pena tenerlo. Vamos a ver un poquito lo que serían sus animaciones que siempre mola que siempre están súper chulas ya sabéis que para mi gusto este juego está currando una barbaridad estoy contentísimo con Black Clover Mobile de verdad que tengo unas ganas enormes de que este juego sea capaz de darnos todo su potencial de enseñarnos todo lo que es capaz de hacer y finalmente la ultimate que hoy sí me he acordado de activar las animaciones antes de entrar aquí porque siguen sin poner aquí en el menú de pausa el hecho de que puedas activar o no las animaciones cosa que me parece bastante absurdo así que vamos a ver su ulti que también está bastante chula está muy guapa eh las animaciones de este juego son espectaculares la verdad no lo me falta de verdad solo me falta en este juego que sumonear sea más divertido bueno y el PvP a tiempo real que he dicho tantísimas veces veis aquí nos ha bajado esa vida y luego pues bueno nos curaríamos el personaje está guapísimo para que negarlo nada más espero que os haya gustado el vídeo un personaje que sacar sí o sí porque Blackhasta lo tenéis que tener sí o sí si no lo tenéis ya lo tendréis y espero que lo hayáis sacado porque el banner ya no está de hecho está el banner de Fan Awakened que seguramente tendréis análisis también durante los próximos días nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo chao 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 noo que noa ¡Suscríbete al canal!